Las ventas de autos en México caerán en mayo alrededor de un 80% respecto al pasado año. La industria automotriz sumará pérdidas incalculables debido a la contingencia del COVID-19, especialmente en los estados como Puebla, donde un 46% de su PIB depende de las plantas de Volkswagen y Audi. El presidente de Audi estima que la crisis se alargue todo el año. Nosotros seguiremos percibiendo el importante impacto de la crisis generada por la pandemia en nuestra empresa durante el segundo trimestre del Ando. El jefe de marketing de Audi, Alejandro Pliego, regresa a la planta después de semanas de teletrabajo. Nos cuenta que la compañía ha mantenido a toda su plantilla, pero con un ajuste salarial. En busca de mantener a toda nuestra plantilla laboral y de mantener la estabilidad económica también de nuestros colaboradores, llegamos a un acuerdo con nuestro sindicato y con nuestros colaboradores indirectos desde el punto de vista voluntario de un esquema de paro técnico en el cual el colaborador recibe el 60% de su salario. Se estima que unos 40.000 empleos relacionados al sector automotriz se han visto afectados en Puebla. Sheila es montacarguista en Audi y lleva dos meses cobrando la mitad, unos 300 dólares. Es madre soltera y con ese salario ya no le alcanza para mantener a sus dos hijas. Yo entiendo que la situación está muy, pues, un poco complicada, pero sí necesitamos trabajar porque realmente necesitamos mantener en casa. Entonces, yo creo que ya para que se alargue más tiempo, pues va a ser un poquito de problema, realmente. En la tortillería de su familia llegan a almorzar a algunos de los empleados de la fábrica de Audi, como Eric, quien ha mantenido su trabajo, pero el recorte en su sueldo no le llega ni para cubrir el pasaje a la planta. No hemos terminado de elaborar, pero sí nos ha afectado porque no nos están pagando el sueldo completo. Nos están dando la mitad de sueldo y nos afecta porque nosotros venimos desde lejos, bueno, yo vengo desde Puebla, necesito viajar y aparte lo que me da no alcanza. A diferencia de la mayoría de estados mexicanos, el gobierno de Puebla decidió aplazar la reactivación de la industria automotriz del 1 hasta el 15 de junio. Su gobernador alegó que esas actividades tumbarían los avances en prevención de contagios y llegan en un momento en que los casos se han disparado en Puebla, el quinto estado con más confirmados activos. La secretaria de Economía, Olivia Salomón, reconoce las arduas negociaciones que implicaron incluso al gobierno alemán. Entonces, en este momento es importantísimo para no desbordar el número de casos, el que se contenga, en que las personas no salgan a la calle y entonces con estos 100 mil personas que representan la industria automotriz más la industria de la construcción saliendo al mismo tiempo, era muy complicado. Esa es la razón también, el gobernador del estado se reunió de manera virtual con el embajador de Alemania y estuvieron platicando precisamente de estas necesidades. Unas necesidades de salud y también económicas difíciles de conciliar en una industria automotriz de escala global. La industria automotriz estadounidense ya en funcionamiento depende notablemente de las autopartes fabricadas en México. Por eso, el gobierno de Donald Trump ha presionado para que se reabrieran las plantas mexicanas, pese a que el país atraviesa el pico de la pandemia. Para México, el sector representa más del 3% del PIB y un 15% de la industria en el país.